Música Queridos compañeras y compañeros En este comienzo de formación, el 22 aniversario de la formación de la Alianza Popular Popular La Alianza Popular Popular Americana, Afra Un viejo, que se trata de un foro Quiero destacar una primera cuestión Y es el aporte del África de la Torre A la historia del Perú Y ese aporte consiste en la presencia La presencia de la juventud En la historia peruana En la historia republicana del grupo O sea, vean ustedes el antecedente que hay El antecedente genético En el movimiento atlista de la juventud O sea, no vemos, como a veces se suele hacer Como si el planteamiento de la juventud En el proceso de continuidad y renovación Fuera una novedad No El abrimo se caracteriza por haber dado ese aporte El aporte de la juventud Y también podemos decir Desde el paradigma De un liderazgo De un liderazgo juvenil Un liderazgo social Popular Democrático Esta es una primera cuestión Que creo que es importante destacarla Porque la veremos secuencialmente En la historia del movimiento atlista Porque requieren Los planteamientos Los postulados Los ideales del partido Requieren que la torcha pase De generación En generación Y son las juventudes Fundamentalmente Quienes toman la torcha Para llevarla victoriosamente Como lo que debe Ahora Voy a concluir este punto En que Haya de la torre Los líderes históricos Nos entregaron Invictas Las banderas Que ellos Compartieron Que ellos Quieron plaviar Con las juventudes Estudiantiles En México Donde se fundara La alianza popular Revolucionaria americana Ellos Nos las dejaron Invictas Invictas Nos las han entregado Grandes batallas Grandes batallas Fundamentalmente Para crear conciencia Para crear conciencia En la América Latina O en América Nosotros Tenemos naturalmente Esa responsabilidad De seguir llevando Invictas Esas banderas Banderas Del antiferalismo De la integración De la unidad Política y Económica De la América Latina Las banderas Que corresponden Justamente A una A esta A una A una Nueva Concepción En América Latina Y en las Américas De crear Revolucionarios Para una Sociedad Como la llamaba Víctor Raúl Espánico Esta es una sociedad Justa Culta Y libre Esto Creo que es El aporte Tan importante Como el aporte El aporte Ideológico Y doctrinario El aporte El aporte El aporte Justamente Justamente Hay que Desintirla Porque Confrontó A las ideologías Reignantes Pero algo más Confrontó A los gobiernos Que Eran Informados Por estas A la Unión Soviética A ella se enfrentó Frente A todo ese Poderío Mundial Que significaba La Unión Soviética Él En el campo Ideológico Y doctrinario Ganó Batalla Y en el campo Político Fue muy duro Porque Justamente La lucha Con el comunismo Viene Viene Desde aquel entonces En una lucha Prácticamente Ya no solo En el campo Ideológico Y doctrinario Si no en el campo Político Muy dura Pero Tenemos Que decir Y tenemos Este tipo Con enorme Conplacencia Que A ella Y el movimiento Afriesta Tuvieron Plena razón La Unión De Repúblicas Socialistas El comunismo Soviético Cayó A ella Lo antevió Y a ella Dios Hizo el diagnóstico ¿Por qué Iba a caer La Unión Soviética? ¿Y por qué Se abría Se abría A una A un triunfo De la democracia De la democracia En este caso Global Internacional A ella También Fíjense Confrontó A la China Comunista Que En aquel momento Giraba En función De Privilegiar Una revolución De clase De la clase Campesina Mientras La Unión Soviética La hacía Por la proletaria La China Hacía De la clase Campesina Ahora Porque ve A la China A la China Comunista Bastante Capitalista Entonces Vean A ella Vio eso A ella Antevió eso Y dijo Bueno Otro triunfo De la democracia Había Actualmente Que interese Daba Esa Perspectiva Ese prospecto Que planteaba A ella De la democracia Pero era Obviamente Exitoso Más recientemente La Cuba La Cuba Comunista ¿No es cierto? La Cuba Castriz Hoy Está en brazos Prácticamente De El capitalismo Y del capitalismo Norteamericano Haya Haya Turo Todas Cuantas Razón Pero quiero decirles Compañeros Que acá Hay una cuestión Muy importante Que se va a dar Que tiene que ver Que tiene que ver Que En estas Grandes batallas Que se ganan Nosotros Cantinos Por ejemplo Se fueron Muchos jóvenes Con Unos Se fueron Con el comunismo Soviético Otros Con el comunismo Pequines En este caso En este caso De Alfonso Barrantes Acá Félix Quir En serio También nosotros Fue un poco Lejos Porque eran Los jóvenes Recordamos Se nos fueron Muchos jóvenes Que creyeron Que Con la Unión Soviética Vendría El socialismo Y naturalmente Luego El comunismo Que desaparecería Pues Esta sociedad ¿No? De clases Un poco Punto final A la lucha A la lucha De clases Vean ustedes Compañeros Perdimos mucho En el campo De los trabajadores Los jovistas Que es el origen De la CNDP El origen De la CNDP Bueno Los Porciones Muy grandes De trabajadores Fueron captados Por ellos Al posibilidad Compañeros En los distintos sectores Tuvieron Encapesinados Fundamentales Se llevó La China La China Comunista Nosotros No hemos sabido Darle El énfasis Necesario Para Para que Toda esta La raza Confíen En nuestra Ideología Confíen En nuestra Doctrina Confíen En nuestras Luchas históricas Porque no hubo Ahí No hubo Concesiones Fue Para tener Una línea Muy firme Muy firme De haya Y de lado Eso Creo compañeros Que es una cuestión Central Fundamental Cuando nosotros Recordamos Este Alcanzaje Y esto Se abre Obviamente Para que los Jóvenes Los jóvenes Puedan Poder Poder Desprender En ellos La fe En aquel En el altruismo Que no es fácil Compañeros Porque No significaba Quitarle La razón A ellos ¿No? Y Ahí terminar No Si no Defendíamos Otra Otra razón Que no eran De sus oponentes Políticos Como los Estados Unidos U otros Países Desarrollados O otros Países Capitalizas No La oposición No era De ese Otro Capitalismo Liberal Privado Ahora Ahora Que lo liberal Si no venía Desde una posición Que también se abre Se viene abriendo camino Eso los jóvenes Tienen que conocer El abrigo Y esto es Como que nos van a seguir El camino De la sociedad Democrática ¿No? ¿No? Viván En tanto Los grandes De América De América Latina Están Carlos Saterfé Rómulo Betancur En fin José Figueres Pero Este es un largo proceso Yo concluyo El punto Diciéndoles Hayas Y el Apar Sufrieron Por esta concepción ¿No? De América Latina Unida De América Latina Antimperialista Sufrieron A los Aparizas Y a Hayas Se les procesó Como prisionero Prisionero De la dictadura Abusado De querer Estrangelizar Estrangelizar Ahora Realmente ¿Qué es Estrangelizar En Perú? Ahora Cuando se habla De globalización De internacionalización De la economía Ahí Fue prisionero Incluso Incluso Se dio Una ley Para Justamente Penalizar Penalizar Estas Esta Posición Estas Posiciones De Castro De manera Compañeros Que se padeció Con Con Esos Ideales Y Esos Principios La lucha De Si bien Es cierto Se ha avanzado Siempre Hay El Perilio Siempre Hay El Perilio De Caer En Los Capitalismos Hemos Visto Los Entrevistas Un poco Lleguen Sus propias Ideas Unitas Entraban En El Avance O Otros Que vienen De la Perspectiva De los Negocios Los Procesos De Integración Se han Abierto Ahora Vemos Recientemente Frutos Muy Concretos En Alianzas Del Pacífico Donde está México Colombia Chile Perú 40% Más o Menos Del mercado De la América Latina O La Gran Pacífico De América Latina Chile Perú México Y Países Desarrollados Donde está Nosotros Estados Unidos Muy Bien Y Podríamos Seguir Haciendo La Relación Pero Ahí Hay La Lucha Del África ¿Por qué? Porque Eso abre Espacios Para defender Es decir Muy bien Interesa La Economía Interesa Que Cresca Pero También Interesa El Bienestar Social Interesa Crear Condiciones Mejores Condiciones Alta Condiciones De vida Para Sus Juegos Y Esta Lucha Compañeros La Vemos La Vemos En Las Luchas Por Los Recursos Naturales La Defensa De Los Recursos Naturales Hay La Posición De Extremista Que Sin Nada Y La Otra Posición Que Lo Mantiene Entregarse De De Brazos Abiertos La Tiene Una Posición Que Es Dura Difícil Pero Es Una Posición Hacedora Realista Nosotros Concesiva Neoliberal Por Ejemplo Con respecto A los Recursos Naturales Hemos Visto Decir No Con respecto A la Conchusta Previa Señor Si habían Dado Si Vieron Los Vistos Bueno Aprobaron Aprobaron Los Estudios De Impacto Ambiental Los Aprobaron O sea Si es Que No hubiera Habido Cuestionamientos Y Se Acabas Tanto Contado Quedaban Cerca De Doscientas Observaciones Que Fueron Aceptadas Y Observaciones Que De Una Otra Forma Vienen Siendo Aplicadas Acá Tendré Un Compañero Nuestro Es Un Experto Un Compañero Chapantana Especialista Que No No Me Dejará Me Tengo Acepta Indonuciones Si Considera Que Las Afirmaciones Que Yo Hago No Son Realmente Las Correctas Entonces Veamos Que No es fácil Pero Da Posición Caprista Si Interesa El Capital Pero Hay Que Saber Tratar Con El Capital Bueno Muy Bien Y Ese Es El Papel Que Corresponde Y Ahí Termino Al Partido Que Crió Hay De La Corre El Partido Del Frente Único Porque Enfrentaban Al Partido De Clase De Clase Proletaria La Clase Mesía La Clase Ovega A ella Decía No En realidad En el mundo La economía La sociedad Evoluciona En dirección En dirección Distinta La Industrialización Que Se Avisoreba Decía Todavía Todavía No Logra No Alcanza Los Horizontes Que Ahora Nosotros Realmente Apreciamos Y Que Genera Genera Otras Clases Sociales Genera Incluso Las Que Corresponden A Los De Obreros De Antes Y A Los Obreros De Antes Lo Que Se Conoce También Lo Que Decía Cosser El Cognito El Cognitariado Proletariado Del Conocimiento En fin Ahí Hay un Amor Que Repito Con El Frente Único Que Tiene Que Ver Con Con Clase Con El Con El Son Fundamentos Del Internacionismo En América Latina Ahí Podrán Ustedes Encontrar Estas Previsas Fundamentales Estos Aportes Que Son Centrales Para Poder Seguir Avanzando En El Camino Del Desarrollo Económico Social Político Del Perú Y De América Latina Y La Otra cuestión Compañeros Es La Relativa A La Situación Interna Es La Que Pantera El Título De Nuestra Invitación A Esta Mesa Redonda Hay De Por medio La Necesidad Y Imperativo De Nuestra Organización De Un Congreso Partidal Estamos En Anticidad Con Respecto A La Comisión Organizadora Nosotros Planteamos Que Hay Que Buscar Consencios Porque Lamentablemente Por Una Sire De Razones Que En Segunda Rueda Trataré De Explicar Que El Partido Está En Una Situación Que No Está Conforme Los Estatutos Porque De Acuerdo Los Estatutos Ya hubiera Recibido La Comisión Organizadora Ya Tenía En Marcha El Congreso Pero Los Estatutos No Fueron Ha sido Oportunamente Observada Por Una Sire De Razones Pero Acá Nosotros No Vamos A Hacer De Después Ni De Miscar No Pero Nos Interesa Para Los Efectos De La Hacer Precisiones Como La Que Yo Estoy Ahora Señalando En el Tema De La Mesa De La Mesa Redondo Creo Que el APRA Necesita El Perú Necesita APRA Y el APRA Necesita Fortalecerse Para poder Servir Lo Que El Perú Las Comentud De Los Trabajadores Del Pueblo Espera Del Partido Muchas Gracias Aplausos